Yo te quise olvidar, que amarte siempre es prohibido Y el amor que me das, es un amor tan sincero Me cansé de intentar, sé que olvidarte no puedo Que más y más me recuerda, que más y más me recuerda Tu hermosa cara y tu lindo cuerpecito Oye mija, por más y más que traté, no pude olvidarte Yo te quise olvidar, que amarte siempre es prohibido Y el amor que me das, es un amor tan sincero Me cansé de intentar, sé que olvidarte no puedo Que más y más me recuerda, que más y más me recuerda Tu hermosa cara y tu lindo cuerpecito Que voy a ser mi preciosa, para estar cerca de ti Si para mí eres ajena, y aún me haces muy feliz Por ti yo haré cualquier cosa, para ya no sufrir Te quiero mucho mi vida, te quiero mucho mi vida No puedo vivir sin ti Saludos para el señor Maximiliano Mejía Alias El Güero Allá en Salinas, California Yo te quise olvidar, que amarte siempre es prohibido Y el amor que me das, es un amor tan sincero Me cansé de intentar, sé que olvidarte no puedo Que más y más me recuerda, que más y más me recuerda Tu hermosa cara y tu lindo cuerpecito Que voy a ser mi preciosa, para estar cerca de ti Si para mí eres ajena, y aún me haces muy feliz Por ti yo haré cualquier cosa, para ya no sufrir Te quiero mucho mi vida, te quiero mucho mi vida No puedo vivir sin ti Y nos vamos hasta Santa Cruz en Sotetec Para saludar al señor Jocuberto Madrino Y para toda su familia Ay, 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 ay Y para toda su familia Ay, 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 ay Y para toda su familia Ay, 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 ay Ay, 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 ay